Mañana sin café Seca tu corazón Cervezas a deber En la cuenta del perdedor Cuando el futuro ya no está La realidad se vuelve decepción Con el consuelo de dolor Tu insoportable nevedad Los lunes al sol Los lunes al sol Gran multinacional Necesita trabajador Miseria temporal Vejaciones al portador Si intentas protestar Pasarán a la represión Prepara un happy meal Mientras sudas tu explotación Cuando el futuro ya no está La realidad se vuelve decepción Con el consuelo de dolor Tu insoportable nevedad Los lunes al sol Los lunes al sol El corte inglés Y en dos semanas Vuelta a dinero Frustración Prejubilación Mierda Mañana Pan para hoy Fusión de empresa Recomerción Subcontratada La postración Disidencia Revolución Globalicemos la revolución Cuando el futuro Cuando el futuro ya no está La realidad se vuelve decepción Con el consuelo de dolor Tu insoportable nevedad Los lunes al sol 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 Cuando el futuro ya no está La realidad se vuelve decepción Con el consuelo de dolor Tu insoportable nevedad Los lunes al sol 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 Los lunes al sol